Hola, soy Paola Silva y en esta oportunidad visitaremos el Apu Guanacaba. Primero iremos a la plaza de Chimpaguaya, donde tomaremos un colectivo que nos llevará a la comunidad de Zunco. Ahí visitaremos las cataratas de Sirena Chayoc y comenzaremos nuestra caminata a la Apu Guanacaba. ¡Acompáñenme! Salimos desde la plaza de San Jerónimo. Aprovecharemos la cercanía y ruta para ir antes al sitio arqueológico de Silkinchani. Bueno amigos, acabamos de llegar a Silkinchani, que está ubicado en el sector de Angustura. Finalizando la vía de evitamiento. Acompáñenme a conocer este sitio arqueológico. ¡Acompáñenme! 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 Bueno chicos, ahora nos encontramos en la plaza de Chichimpahuaia Donde vamos a tomar un carro a solo 5 soles para que nos lleve a la comunidad de Zunku Donde realizaremos una pequeña caminata hacia las cataratas ¡Vamos! Te recomiendo utilizar las movilidades que salen cada 10 minutos hacia la comunidad de Zunku Además que son baratas y seguras Acabamos de llegar a la comunidad de Zunku Y realizaremos la pequeña caminata para tener una mejor vista de las cataratas ¡Síganme! Bueno chicos, acabamos de terminar la caminata que realmente ha sido muy corta y muy placentera Ya que todo el camino hay mucha naturaleza, muchos colibrís Y bueno, el final es espectacular Vale mucho la pena venir, así que los invitamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, acabamos de salir de las cataratas de Zunku rumbo al Apu Guanacaura Donde realizaremos una caminata de subida de aproximadamente 2 horas Pero podremos ver magníficos paisajes Así que acompáñenme a conocer más del Valle de Zunku Después de una caminata de una hora y media Nos encontramos a sólo 20 minutos de llegar al Apu Guanacauri ¡Vamos! You're my only one Yeah You're my only one Yeah You're my only one Bueno amigos, por fin llegamos a La Puganacaure. Fue un camino muy pesado, pero valió la pena venir a ver el lugar donde se dio origen al Imperio Inca. Y bueno, con esta hermosa vista del Cusco nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias!